y cómo están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal este caso este mismo momento estamos aquí en mi casa y vamos a jugar micro y vamos a participar muchos vamos a jugar una supervivencia wey y vamos a darle ya a ver ya ya tiene esto ya chicos enseñenme cómo coge la cámara la cámara donde tiene que este teléfono y vamos a comenzar ya wey la luz no me da miedo bueno si me da miedo en la luz de aquí wey ya tiene la luz de aquí y wey bueno está pendida esa de allá vamos a éster bueno aquí tenemos a nuestro costo llena de terreno wey no puedo ver nada wey ahora nadie lo va a molestar wey y wey mira tengo a esto wey y juan gavier porque tienes a steve wey porque la tengo wey es porque es porque este nuevo juego llamado no sé cómo se llama se llama como no sé no sé no sé wey se me olvidó no wey bueno voy a recoger la caja de que esté o wey la caja de que las teo veo que bueno mi hermano que no no la tiene wey pero yo sí la tengo wey estamos haciendo nuestra propia casa destruir la otra que estaba ya wey no sé porque no sé no 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 ese no es el otro lado wey ay dios mío ay dios mío wey aquí siempre se me olvidan las cosas a ver muchos apoyos aquí está creo que esté ahí wey y aquí está y aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo o sea ya nuestra casa wey y tengo que conseguir con lana pasenme la cama chicos siempre aparece eso wey no sé por qué pero digo está como a cierto es que este teléfono está dañado no sé por qué por favor por favor sí 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 y ahora que aún la tengo sí sí la tengo aún la tengo wey y voy a poner la está aquí vamos a hacer una puertita aquí tengo las tres puertas dios mío con nadie yo sí sí ya a ver wey así no gusta me falta más madera por favor a ver no sé de que tengo una hacha de hierro no sé por qué pero la tengo wey que de que habrán no bueno no sé de que habrán wey ya ya somos muchos wey wey sí 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 la tengo wey ay dios wey voy a volver a dar la partida uy dios ay dios voy a volver a dar la partida si 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 Señor, señora, ya le estoy diciendo al revés, ah sí, sí, quiero café, bueno, a ver, vamos a hacer esto, güey, venga bien, venga, no aparece zombies o esqueletos, amigo, porque estoy dificultada, lo bajé, y así nadie lo va molesta, güey, o sea, como, como esto, güey, haciéndole esto, güey, ya, esto no puede ser así, me falta más, Bueno, uy, 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 mi cabecito, o no crecen, güey, Ay, que no estoy hablando solo, Ay, que así no es un güey, Ay, que voy a hacer esto, ¡Cabecito! Ay, voy a, voy a corte el video un poquito, Bueno, Usted, ¿Qué se? ¿What? ¿Vieron eso, güey? Voy a recolecer más madera, güey, que no alcanzará, para, ser, güey, una gallina, Juan Gabi, ¿Por qué ya no está la nieve? Porque, güey, ya la nieve se derritió, ya, Bueno, a mí me gustaba la nieve, Güey, ¿Por qué se huele la nieve? Le tengo que preguntar a mi hermano, hostia, 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 no quedo, Los lagazos, bueno, ya se está lleno de día, güey, ¿Cojo eso? Ay, voy a guardar la partida, güey, Pues, muchas veces le voy a guardar la partida, porque, después tengo que comenzar de nuevo, Pues, si, en mi casa, Ay, Dios mío, ay, 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 Voy a ir, voy a ir, a mi casa, güey, Güey, ya todo se está amaneciendo, güey, El día ya está llegando, Voy a hacerme con unos cultivos, güey, Que esos son de los adianos, Y de mi hermano, Que los de mi, Los de mi hermano están en otras partes, Pero, un día, Se los mostraré, ¿Cuánto barco voy a hacer? Bueno, no sé, güey, Y vamos a comenzar, Güey, Tobey Man, Güey, Vamos, vamos, No quiero que me falte nada, A ver, Haciéndolo, Tan, 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 Y comenzó a llover, Comenzó a llover, Comenzó a llover, Güey, Ah, Dios mío, No, güey, güey, Tala, Tala eso, Ay, Dios mío, Voy a buscar mamadera, Güey, Ay, Ay, Está creciendo la azote, Güey, Las que yo puse, ¿Qué es ese tomaco que me tiré, Güey? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Popular, Popular, Ah, güey, Eh, Porque, Ya, Cariñí, Abrazito, Ya no subí videos, Porque, Abrazito, Está en vacaciones, Sí, Está en vacaciones, Está, Está en, El país, De, Francia, Güey, Como le gustaría a Francia, No sé por qué, Porque aprender muchas cosas, Güey, Güey, Un día lo, Un día voy a tenerlo aquí, Güey, Y haciendo, Eh, Abrazito, Eh, Ya creo que, Ya debe llegar por la noche, Güey, Ya debe llegar por la noche, Güey, Dios, 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 Chicos, A ver, Chicos, Que adivinar, Juan Gabriel, Eh, Que, Abrazito, Que, Que pipasta va a ser, Bueno, No va a ser una que pipaste, Sino la verdadera historia, De Minecraft, Oh, O sea, Que es la verdadera historia, De Minecraft, Opa, Cuasi que es la verdadera historia, De Minecraft, Güey, Eh, Porque ya sabe la verdadera historia, De Minecraft, Güey, Y se, Un día se lo va a contar, Güey, Hasta que llegue, No, Güey, 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 No, No, Debía guardar otra vez la partida, Güey, Otra, No, Otra vez tengo que hacer mi casa, Otra vez, Eh, No, Güey, No, No, Ay, Dios mío, Por favor, Ay, No, Me fui a José David, ¿Qué pasó? Güey, Me fui a José David, Otra vez, Otra vez, Otra vez, Otra vez, A ver, Otra vez tengo que hacer mi casa, Ay, ¿O no? Uy, Qué pacho, Bueno, Aquí lo dejaremos, Güey, Que, Ya, 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 Ya tengo la cámara muy grande, Güey, Y, Bueno, Chicos, Espero que les haya gustado este video, Ya sé, Si les gustó, Denle un pulgar arriba, Suscríbete, A mi canal, El canal de Infenis, Que estará, Que estará mucho de los, De la descripción, Güey, Infenis, Tú eres un favorito, Güey, Un día vas a, Vas a ganar la fraca de youtuber, Güey, Que, Ya, Güey, Si nadie conoce Infenis, Yo se los dejaré a la descripción, Güey, A ver si le aparece su canal, No, A ver, Güey, Y, Bueno, Si usted, Ere, Si usted está viendo este video, Ya sabes, Si, Si te, Está gustado, Güey, Ya sabes que tienes que suscribirte, Bueno, Dale un like, No sé, Y, Bueno, Chicos, Espero que les haya gustado este video, Ya sé, Si les gustó, Un pulgar arriba, Suscríbete a mi canal, Y el canal de Infenis, Y, Nos vemos en el próximo video, ¡Woo!